Si me ha gustado, toma otra Hey, ¿qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo con Mar que está ahí, ya sabéis gente, vuestro amigo da confianza, da confianza Y en el día de hoy estamos aquí con mi madre, ¿vale? Invitada especial y diréis Oye, Mar, ¿qué pasa? ¿Por qué ha llegado tu madre de repente ahora en el canal? Pues me voy No, 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 no Los últimos vídeos que han visto contigo han sido los vídeos familiares que yo subí cuando estaba Sammy aquí en España Navidad Navidad y estas cosillas Pasas de familia Exacto, pero os tenemos que dar una noticia muy importante, ¿vale? Y es que nos hemos abierto un canal de YouTube de reacciones juntos Para que mi madre también, pues mira, se anime a conocer un poco la cultura mexicana, la música y estas cosillas Y quién sabe si en un futuro lleguemos a ir a México, eso ya se verá en muy futuro, ¿vale? Ya veremos Así que podéis ir a seguirnos, tendréis en primer link de descripción aquí abajo, ¿vale? Clicáis en el link y nos seguís, ¿vale? Para quien no sepa ir a la descripción, está justo debajo del vídeo Y el canal se llama Mami Style, ¿vale? Ella es Mami y yo soy Style, ¿vale? Familia, en el vídeo de hoy traemos una reacción que mi madre no tiene miedo a ver, ¿qué es? No, me la espero, no me la espero Y miedo te tengo a ti Y miedo te tiene que dar, ¿vale? Porque a lo mejor... No, te tengo miedo a ti Vale, vale, ok A lo mejor es un humor que no interpretas tan bien o a lo mejor si te ríes, ¿eh? ¿Quién sabe? Pero bueno, traemos el vídeo de Harina Va enfocado a eso Sí Harina para hacer mis bizcochos Su primera reacción, ¿vale? Para mis bizcochos Yo creo que... Bueno, me callo, me callo Aquí tenéis la bandera catalana, ¿vale, gente? Nosotros somos catalanes Así que... Y nada, familia, vamos con la reacción Espero que te guste Espero que te rías un poquillo Y bueno... Un besito, un besito a todos los mexicanos, mexicanas Y a todos los catalanes Sí, catalanes Por cierto, no lo hemos dicho Pero hoy tendrán la primera reacción en nuestro canal, ¿vale? Que va a ser Franco Escamilla, monólogo ¿Vale? Eso es lo que me dijo Manolo, ¿vale? Que habla de Cataluña Y he traído a mi madre que somos de aquí para que lo reaccione Es bastante gracioso Y nada, ahí lo tenéis Así que, familia Ahora sí que sí Empecemos con esa reacción Dentro vídeo ¿Qué tenemos, Ramírez? ¿Qué tenemos? Ya está todo tenido No, precisamente una tienda no es A ver, a ver Tú analiza un poco la situación O sea, no voy a comprar chocolate y harina para hacer un bizcocho Vale, yo no Nada más A ver ¿Qué? ¿Has dicho harina? Yo no compraría este tipo de harina Tenemos una muestra de la mercancía de laboratorio Para asegurarnos que se trata 100% de cocaína Y que es de la que estamos buscando ¿Qué muestra, Ramírez? ¿Qué muestra? Ahorita dame un segundito y te digo si eso no es A ver No prefiere esperar los resultados del laboratorio Le doy un buen mordisco a Ramírez No prefiere esperar los resultados del laboratorio Hasta que Ramírez Tarda en hacer efecto Tranquila, Ramírez, no tarda en hacer efecto Los resultados son inmediatos Ahorita vemos qué onda ¿Pero eso me tenías que poner hoy? Mira, mira Tú lees lo que pone aquí Ahorita vemos qué pedo ¿Estás limpiendo? ¿Qué piensas? No No, todavía no Yo creo que es mejor ir a esperar los resultados Tranquila y yo nerviosa, ¿sí? Toma un poco Es que no estoy segura de que se haga un... ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo Qué pedal Qué jais Qué rollo Qué pedo Pinche Pablo ¿Y esta quién es? A ver ¿Es tu vieja? Es López, teniente Lleva con nosotros seis años ¡Ah, qué chingón! Para, para si quieres ¿Qué pasa? No, pues que yo y las drogas no somos amigas No, ya lo sé Pero es como humor Ya, pero me cuesta hacer un humor de una cosa Porque ellos representan que son policías ¿Sabes? Ya, ya lo sé Ya lo he pillado, ¿eh? Vale, vale Hasta que llego Pero odio las drogas, si lo sabes Ok, ok Bueno, ¿quieres acabarlo o no? Entonces, bromear con esto... ¿Quieres acabar esto? Lo mismo te meto una collaja cuando hagas el vídeo En vez de reírme Me va a dar de madrazos cuando acabe el vídeo No, no, no hay nada A ver, vamos a ver Es que chingona está tu vieja ¡Jú! 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 ¡Pipo! ¡Pum! ¡Pim pam pum! ¡Sú puta madre! Ya está ya pasando No, no dice... No, no dice... Vamos a coca. Es harina. Me voy a dar un paquetito para que mi esposa se rife con unos bolillitos, para unas tortas con jamón chingón, jamón del bueno. Ay, papaya de Celaya. Ay, papá, ¿tus hijos vuelan? ¡Vámonos, perras! Esto está como loco, loco perdido. Sí, está. Paso de laboratorio. Mira, ha sido muy cortito, ¿eh? Sí, cortito. No, que haya nubes. Está muy cortito. La adicción a la droga genera, entre otras cosas, ansiedad, pánico, mucho miedo. Ahora que si te vas a volver adicto, mejor vuélvete adicto a la risa de Backdoor. Suscríbete a la de ya, al canal de Backdoor. Es este canal. ¡Ramírez, ¿ya te suscribiste? ¡Ramírez ha pillado! O sea, a mí me pillas con la harina. Se ha ido hace rato. No, o sea, es humor, ¿no? Y claramente, pues, al final da un mensaje que las drogas no son buenas, tal, 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 ¿no? Pero, bueno, yo al principio, claro, a mí me dicen qué reacciona este vídeo. Yo no entiendo absolutamente nada. Me ponen harina y yo no me esperaba esto para nada. Y, bueno, pues, es como, pues, sí, al final te acabas riendo porque el chico se... ¡Ah! El chico se vuelve loco, ¿sabes? Entonces, nada, ha sido un vídeo así cortito y simplemente también, pues, para deciros, oye, le he dicho a mi madre, oye, vamos a grabar para mi canal principal y ya de paso anunciamos que tenemos un nuevo canal. ¿Cómo se llamaba? Mami Style, ¿vale? Así que podéis ir todos a seguirnos. Y mi madre tiene muchas ganas de subir el primer vídeo porque ha dicho, oye, yo quiero ver ya lo que comenta la gente, si le gustan las reacciones. Quiero saber, sí, sí. Entonces, a lo mejor es mi madre la que responde desde el canal, ¿no? Sí, claro, me gustaría que me enseñas y yo aprendo. Yo te enseño, yo te enseño. Entonces, nada, vamos viendo, familia. Aquí tenéis la reacción de mi madre a Harina. No sé, así un pequeño resumen. Te lo esperabas, eh, te ha gustado... No sé. Si me ha gustado... A ver. Toma otra. No, no sé. No me lo esperaba. No te lo esperabas, ¿no? Bueno, sí, al ver un laboratorio me habías dicho que era Harina... Yo creía... Sin ver las visitas. Digo, ¿será un arquiñano? ¿Será? Así un continuo. Será un brownie, ¿no? Será un brownie, pero no. Así, sin ver las visitas. ¿Cuántas crees que podría llegar a tener este vídeo? Pero, ¿este hombre es famoso? Creo que este hombre es el que hace los vídeos de este canal. Si no pienso mal. Sí, sí, sí. Porque mira, ponen aquí... De hecho, hay otro aquí. Sí, sí, sí. Y ahora veo, está muy repenado. Sí. Y con sus gafas de poli corrupto. No sé, va. 180.000, 250.000, va. No, 58 millones. ¡Oh, no! Solo digo... Solo nosotros lo superamos. En pipa. Sí, hombre, sí, hombre. A ver si la loca va a ser mi madre en un tío este y dice que lo superamos en un momento. No, no, no. No, no, no. Pero bueno, esperamos que haya gustado un buen ratito. Sí, al final ha sido unas risas, no así momentáneas, no se lo esperaba. Yo no, al principio digo, le digo de reaccionar a este vídeo o no le digo... Aparte que yo estaba fatal, estaba súper cansada, pero mira, me lo he pasado bien. Tenía la duda, ¿sabes? De reaccionar a este vídeo o no con ella. Pero bueno, aquí tenéis a mi madre reaccionando a Arena. Esperemos que os haya gustado. Y recordad que ahora, antes de que acabe el vídeo, bajad aquí abajo en la descripción. ¿Dónde, dónde? Mami Style, al link de aquí abajo. Y nos seguís, ¿vale? Porque hoy mismo, cuando acabe este vídeo, ya habrá un vídeo subido en Mami Style. Y vamos a estar subiendo un vídeo los miércoles y uno los domingos. Sí, dos vídeos por semana. Cada semana, todos los miércoles y todos los domingos. Y la hora, pues, por la tarde. Hora mexicana, por la tarde, ¿vale? Sí, al día de trabajo, pues haremos el vídeo. El vídeo, ahí está. Así que, familia, ahora sí que sí, nos despedimos por aquí. Simplemente esperemos que os hayáis echado un buen rato con nosotros, ¿no? Que hayáis disfrutado del vídeo de corazón, que es lo más importante. Y nos vemos en la siguiente reaccion. Ir a seguirnos, ir a seguirnos. Sí, seguirnos por aquí. ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Suscríbete!